A continuación vamos a tener el conversatorio número uno, experiencias de apoyo y formación para docentes constructores de paz. ¿Cómo contribuir a la construcción de paz desde la formación de maestros y maestras? Esta es una pregunta que de alguna forma orienta el trabajo que han venido desarrollando desde el Normal Superior de Montes de María y que ampliaremos en el siguiente conversatorio. En este participará como moderador el doctor Alejandro Castillejo, antropólogo especialista en estudios sobre la paz y el desarrollo, magíster en antropología y estudios sobre la paz y el conflicto. Doctor en la antropología y con un postdoctorado en estudios sociales de la ley. Actualmente es director del programa de estudios críticos de las transiciones y profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Doctor Castillejo, invitamos para que usted por favor invite y presente a sus invitados. Le recordamos que los estudiantes de los Andes estarán atentos a sus preguntas, así como le recordamos a nuestro moderador que cuenta con una hora para el conversatorio y de esa hora 10 minutos para la sesión de preguntas. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todo el mundo. Inicialmente quiero agradecer la invitación de la Fundación Compartir por permitirme sentarme aquí con los colegas a tratar de armar un diálogo sobre estos temas tan interesantes y complejos. Quiero de una vez invitar a la maestra Dilia Elena Mejía Aquesuba, quien escribió la propuesta de la enseñanza de las ciencias sociales a través de la didáctica viva y la educación para una cultura de la paz. Quiero invitar también al maestro Edgardo Ulises Romero, que escribió una propuesta que se llama la investigación de la historia oral como recurso metodológico para facilitar el aprendizaje significativo de las ciencias sociales y fortalecer la identidad y la memoria histórica, grupo de investigación de historia oral, ambos de la Escuela Normal Superior de Montes de María, municipio de San Juan de Nepomuceno, Bolívar. Y por supuesto a la doctora Ilse, la invitamos también aquí al panel central. Yo soy muy, me disculpo anticipadamente, tiendo a ser muy informal en este tipo de actividades, al punto de que ni siquiera traje saco ni corbata. Me voy a sentar entonces en el lado de allá y lo que vamos a hacer es, yo me tomé la molestia de escribir un pequeño párrafo que les voy a leer para también contextualizar a todo el público de qué estamos hablando, con unas preguntas al final, tengo unos comentarios específicos y vamos a tratar de armar una conversación acá, por supuesto, con unos minutos al final de esto, para que el público también pueda intervenir. También quiero decir, como es mi responsabilidad, que tenemos como entre 50 minutos y una hora para conversar. Entonces, sobre esas condiciones me desplazo. Bien, volviendo al tema, primero me voy a quitar la maleta. Bueno, entonces voy a leer aquí un pequeño párrafo a manera de reto para todos. De Ilse hay miles de cosas que podríamos conversar, entre otras cosas, y hay otras que también me interesa, digamos, de lo que podamos hablar acá. Y este es un párrafo, de hecho, para todo el público, entre otras cosas. Dice lo siguiente. Colombia se encuentra pasando por un momento histórico y complejo y fascinante. Por primera vez en su historia reciente, tiene que pensar la paz desde la paz, aunque aún sea parcial, de hecho, y no desde la guerra. Un ejercicio cualitativamente distinto para el cual no estamos preparados. En el curso de poco tiempo, hemos pasado de, comillas, pensar en lo inimaginable, a concebir lo posible y a aterrizar en lo realizable. Nuevos valores comenzarán a definirnos como sociedad. Son en estos momentos cuando las sociedades recurren, como nuestros colegas acá, entre otras cosas, a una variedad de recursos sociales y culturales para, entre comillas, imaginar el porvenir. En una transición, no sólo reconstruimos nuestra relación con el pasado, sino con la idea también del futuro. Aquí, el lugar de la paz, en la próxima década, se sitúa no solamente en la implantación de lo institucional, y aquí viene algo que me parece importante recalcar, sino sobre todo en la pluralidad de lo pequeño. En las múltiples formas mediante las cuales personas y comunidades concretas asignan significados a un mundo violentado. En otras palabras, la paz implica, quizás como lo he planteado en otras ocasiones, la restitución de la projimidad del prójimo. La escuela y la educación más en general, no pueden situarse a la sombra de este cambio potencialmente telúrico. Más allá de los contenidos usuales de las llamadas cáteras de la paz, la pregunta vertebral para ustedes, para la escuela y para la vida, no gira tanto en torno a la repetición de lo mismo. Más bien, y aquí viene la pregunta que les planteo, no sería necesario articular una práctica educativa más preocupada por la incorporación en carne y hueso realmente, de conceptos vinculantes como la convivencia, es decir, con, raya, vivencia, aprender a vivir con otros. O la projimidad del prójimo, como lo dije, más que la pura transferencia de datos. ¿Y qué nos puede mostrar de esta relación con el otro? Experiencias de trabajo en zonas, por cierto, lejos de la comodidad del centro, donde precisamente es el otro mismo el que ha sido puesto en peligro. Entonces, aquí les voy a pasar el micrófono y la gran pregunta entre todos los comentarios que tengo acá es ¿cómo restituimos la projimidad del otro? ¿Cómo restituimos al otro como un otro? Es la pregunta central. Entonces, comencemos, colegas, por ahí y vamos pasando el micrófono y vamos conversando, que aquí tengo otros comentarios. Bueno, inicialmente agradecer este espacio para compartir la experiencia que hemos venido construyendo en Montes de María, que sin duda es una voz, es hacer visible lo invisible, ¿verdad? Y en ese sentido, educar para una cultura de paz parte de la idea de visibilizar al otro y de visibilizar quién es el otro. Ante la pregunta, ¿cómo restituimos al otro? Es una pregunta que inicialmente nos convoca a los maestros como seres humanos, integrantes de un mundo social, como seres humanos que también hemos vivido y hemos padecido múltiples formas de violencia. Implica primero descubrirse a uno mismo para luego poder descubrir en el otro quién es su ser, quién es su esencia, quién es como persona. Bueno, esa projimidad hacia el otro también se descubre cuando le devolvemos la palabra, cuando los maestros en el salón aprendemos a callar, cuando no imponemos de forma autoritaria y dogmática un cúmulo de saberes y conocimientos desarticulados. No quiero decir que los conocimientos básicos, los conceptos básicos de las diferentes áreas no sean importantes, claro que son importantes, pero si esos conocimientos y esos conceptos básicos no los humanizamos en función de la solución a un problema que nos afecta en contexto, no tienen sentido ni significado para las personas, porque nuestros estudiantes dejan de llamarse alumnos para llamarse personas, personas que en igualdad de condiciones conmigo estamos prestas a construir un saber y un saber que más que disciplinar es un saber social que le permita entrar en diálogo y en comunicación auténtica con el otro. Devolver esa projimidad a el otro implica indudablemente que entendamos que la educación tiene que asumirse como un acontecimiento ético. ¿Qué implica un acontecimiento ético? Implica el encuentro con el otro, implica la aceptación con el otro, implica descubrirnos con el otro y ese otro es mi estudiante, es la persona con la que yo interactúo diariamente. Devolverle la palabra a ese estudiante implica también que problematicemos la realidad sin miedo, sin temor, que permitamos la equivocación y el error se convierta en una oportunidad de aprendizaje. Bueno, tengan todos buenos días. Agradezco nuevamente a la Fundación Compartir y a la OEI por hacernos esta invitación y el reconocimiento de una labor que desde hace muchos años venimos desarrollando en la escuela normal, precisamente en ese contexto tan difícil que nos tocó vivir, ¿verdad? Y esta pregunta es muy pertinente porque precisamente en el momento en que sucedieron estos hechos uno siente que pierde esa otredad, ¿verdad? Queda uno como en el aire, como con ganas de salir de la zona, como pasó con varios compañeros que tuvieron que salir por amenazas y pues los que nos quedamos pensamos cómo trabajar en medio de esa situación y en medio del conflicto. Y esa pregunta por la búsqueda del otro implicó revisar nuestras pedagogías, ¿cierto? Entonces, necesariamente hay que reflexionar sobre cómo enseñamos en el aula y cómo esa reflexión en torno a los procesos pedagógicos llevan a una reestructuración también de la didáctica. Y en ese sentido, desde la escuela normal, empezamos a trabajar con una propuesta que tenía que ver con la historia oral, pero que se fue transformando en pedagogía de la memoria. Y allí quiero entonces resaltar ese punto de la otredad en el sentido de como lo plantean Levinas, de el rostro del otro. Levinas usa precisamente este término de que cuando yo miro el rostro del otro me siento a mí mismo, o sea, me estoy mirando a mí mismo y me pongo precisamente en ese lugar del otro. Con una transformación pedagógica en el que parte del cuerpo, en el que a los estudiantes los pone uno a mirarse a sí mismo y en el que se parte de una memoria individual. Esto es contar las historias precisamente que se han vivido a nivel de la persona y a nivel de la familia como tal. Y que esto uno lo pueda conectar con la memoria colectiva en el sentido de lo que nos tocó vivir, ¿verdad? A la familia. O lo que nos tocó vivir en este caso a la escuela normal para que luego esto lo podamos relacionar con esa memoria histórica, con lo que se ha reconocido en el contexto y que implica entonces un replanteamiento del análisis crítico de la realidad. Entonces, el hecho de que nosotros miremos de frente al otro y empecemos a mirar a ese prójimo como alguien importante que vale, que fue sacado de nuestra sociedad de manera absurda, implica generar un proceso de sensibilidad en las nuevas generaciones. y por allí va el proceso, ¿verdad? Implicar que estos jóvenes sientan lo que genera precisamente ese proceso pedagógico que estamos trabajando de la pedagogía a la memoria, desde el punto de vista del análisis crítico y desde el punto de vista del desarrollo de la empatía. En el sentido de que son estudiantes que sienten ese sentimiento que pudo tener la madre del hijo secuestrado, el padre que sufrió desplazamiento, los campesinos que son usurpados de su zona, a partir de precisamente de esos significados que le generan los estudiantes sus lugares significativos. Es un ejercicio que podemos hacer que parte de lo individual pasando por lo colectivo y llegando precisamente a esa memoria histórica que es lo que han dicho los historiadores, los sociólogos y lo que ha dicho la prensa sobre un fenómeno. De esa manera podemos empezar a rescatar ese prójimo que se ha perdido precisamente en la racionalidad ilustrada y que autores como Buenaventura precisamente lo está tocando es descolonizar y pensar en un concepto muy trabajado por unos pensadores españoles que hablan de una racionalidad anamnética eso que quiere decir una razón que trate de acabar con la amnesia de la sociedad o sea nosotros Colombia es una sociedad anamnética porque si valora al peor sicario que tuvo la década de los 80 y que sale a las calles a protestar en contra de la corrupción y la sociedad valora eso y los jóvenes defienden a esa persona entonces estamos enfermos una racionalidad anamnética que implica que no está mirando el otro que no está mirando el prójimo porque es precisamente allí donde tenemos que como educadores como docentes empezar a generar esas fibras que se toque en las nuevas generaciones y que esa situación no se vuelva a repetir comentario Ilse sobre la projimidad bueno lo que los dos pecarios han hablado pienso que es realmente lo que ellos podrían transformar desde su experiencia como profesores en la escuela normal porque los actores que manejan aparentemente son los mismos pero como ellos lo transformaron en esa sociedad en esta escuela normal superior eso es porque creo estamos aquí tratar a entender como el prójimo no es solamente mi prójimo a mi lado sino también tengo un prójimo lejano es decir cuando en la posquera nuestra nuestros padres eran con tanta vergüenza de lo que ha pasado o eran incapaces en asumir lo que pasó nosotros éramos los hijos del silencio y por eso nadie me puede decir que se puede otorgar la palabra como dice edgardo en cada vivencia familiar en el monte de maría tenían una cercanía con la violencia en un momento dado pero por la guerra se cayó esto y por eso mucha gente desaprendió relacionarse con lo que pasó y por eso redescubrir la palabra eso es muy difícil es decir necesitamos como profesoras como profesores dedicar ejercicios corporales ejercicios de expresión artística para que se conecten nuevamente con ellos mismos y el prójimo no es solamente y eso creo que va a ser el gran desafío no es solamente mi familia sino el prójimo también es él que está muy lejos pero sí ha sufrido la repercusión de la violencia y necesita a mí el otro me concierne dice Léminas entonces es en esta alteridad es decir es en el otro logro reconocerme a mí y así reconstruir el tejido social eso creo que ellos lo expresaron también que yo no quiero decir más está bien hay también derecho al silencio me parece me parece curioso pues varias cosas una la 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 yo aquí en la universidad cuando tengo estas conversaciones sobre temas de pedagogía nunca me había sentado a conversar sobre Léminas que es un autor que yo leo mucho a Giancarlo Smelich que es alguien a que conozco en España también en fin hay una cantidad de curiosidades que me dejan aquí sorprendido porque nosotros nos las pasamos en la universidad hablando de rankings internacionales con toda franqueza y lo digo aquí en el auditorio principal de la universidad yo creo que y quizás por el hecho de ser antropólogo y voy a digamos resumir un poco lo que ustedes dicen mucho gira en torno al encuentro y aquí prójimo no tiene la connotación fuertemente religiosa más bien sino en realidad de proximus de cercanía de cómo en una sociedad que ha estado dividida como en Alemania o como lo que pasó también en muchas partes del país cómo nosotros rompemos las distancias y cómo reconstruimos las cercanías y yo siempre digo volviendo a este maestro es en este caso cómo reconstituimos la confianza en reconocer al otro como un otro confiable en este mundo y esto suena mucha carreta para una institución universitaria debo decirlo pero ahí es donde está el gran reto de la paz en los próximos 10 años no en la implantación de la institucionalidad de los ministerios la policía la justicia y demás que es parte de la historia pero en la restitución de estas pequeñas relaciones y hay algo que yo quisiera resaltar acá para pasarles a la siguiente pregunta me llama mucho la noción de sensibilidad porque yo explico mi curso de antropología cuando me preguntan qué es la antropología y yo digo una cosa que suena muy elemental la antropología es una sensibilidad particular sobre el mundo y hay toda una discusión ahí sobre eso y el otro tema importante también desaprender y desaprenderse porque en Colombia como en cualquier contexto de guerra nosotros hemos osificado concepciones de nosotros mismos y de los otros que en un momento incluso hacía imposible que un diálogo en Colombia se diera y estamos pasando por el proceso ahora de desaprender esas categorías para comenzar a reentendernos a nosotros mismos y en ese punto particular les voy a botar a ustedes la bola y les voy a decir me han hablado de oralidad me han hablado sobre todo de algo que leí en sus textos de procesos colaborativos en el escenario y en el marco de la docencia que han tenido yo estoy convencido que uno con los estudiantes colabora y construye conocimiento no se lo implanta como si fuera una especie de transferencia y yo quiero que hablen un poquito de ese tema de la colaboración del trabajar con otros como parte de la dimensión pedagógica de lo que hacen bueno trabajar con otros voy a iniciar señalando estrategias para partir de lo práctico a lo conceptual trabajar con el otro implica reconocerlo implica tocarlo implica escucharlo implica que entre ellos se escuchen implica generar en el aula de clases un escenario constructivo un escenario emotivo y para ello y para ello la música objetos como una flor mariposas un libro símbolos del contexto y de la realidad se convierten en pretextos para el encuentro con el otro la disposición de los cuerpos es decir en el salón de clases las sillas están en forma circular es posible que la clase no sea en la silla sino sea en el suelo es posible que iniciemos con una canción empecemos bailando empecemos jugando haciendo ejercicios corporales con estos ejercicios corporales el sujeto se desarma la persona llega de su casa donde padece violencia intrafamiliar donde está desamparado no tiene condiciones de vida buena cuando llega al colegio y encuentra este ambiente cálido para su acogida el sujeto se desarma y puede llegar muy bravo de la casa porque su papá le pegó lo gritó pero cuando llega y escucha la canción los sonidos de los pájaros o una canción que a él le guste sencillamente pues el chico inmediatamente cambia y esa disposición de los cuerpos para el aprendizaje perdón esa disposición de los cuerpos prepara el escenario para el aprendizaje y ya el aprendizaje no se ve como algo individual que cada quien va a competir y va a captar el que llegue más rápido a la meta pues ese será el mejor no es un proceso donde el uno va acompañando el otro y la idea es que todos lleguen juntos hasta el final que nadie se quede atrás que nadie se ha excluido ni se ha deje de aprender lo que realmente debe aprender para vivir en una sociedad para compartir con el otro otros métodos complementan este escenario está la parte del teatro el teatro es importante porque permite que el estudiante y nosotros también como personas rompamos esos paradigmas que tenemos acerca de que un paramilitar no puede hablar con un guerrillero o que el hijo de la víctima no puede estudiar con el hijo del victimario en el teatro la persona construye otra realidad y en la construcción de esa otra realidad de forma creativa se da el encuentro con el otro porque son escenas de teatro que ellos simulan pero en la simulación están conversando con el otro se están encontrando con el otro están descubriendo lo que el otro siente allí se experimenta la idea de que el chico se ponga en los zapatos del otro cuando se logra poner en los zapatos del otro pues él empieza a entenderlo y empieza a ver las motivaciones que generan sus actitudes sus conductas sus comportamientos su forma de ser y su forma de pensar y en ese ejercicio que es cotidiano porque no se hace una sola vez son ejercicios que se vuelven cultura en el salón de clase y en la escuela si se hace una sola vez se olvida pero si en el proceso de la didáctica de la clase se logra hacer se vuelve en cultura además del teatro el teatro tiene tiene muchas muchos frentes podemos hacer teatro foro teatro invisible teatro periodístico en fin otra estrategia para trabajar con los chicos es la literatura el encuentro con los libros el encuentro el encuentro con historias permite que el chico también empiece a reflexionar sobre su propio mundo y sobre la creación de un mundo posible cómo generar cooperación los métodos ayudan pero también ayuda la concepción que tenga el maestro del mundo que quiere crear si nosotros somos maestros con esperanza si somos maestros con futuro con pasión la paz es posible crearla pero si somos maestros desesperanzados oprimidos maestros que le perdimos el sentido a nuestra existencia no podemos llegar al chico porque el chico se contagia de la pasión que yo tenga por la vida de la pasión que yo tenga por la construcción de un país diferente cuando el chico entiende que hace país no solo es decir no tiene que hacer país solo logrando ser presidente o logrando un alto cargo él hace país cuando ejerce la ciudadanía y ejercer la ciudadanía es justamente poder respetar al otro poder respetar los derechos del otro y poder construir una vida buena para todos bueno me dejaste sin argumento Dilia bueno Dilia se ubicó en el plano de los estudiantes yo lo voy a ubicar en el plano docente nosotros hemos venido trabajando en la escuela normal desde que empezaron los procesos de acreditación nos inculcó el rector desaparecido el primer rector Atilio luego la señor Pura que también fue desaparecida pero hubo una profesora que recogió toda esa enseñanza de ellos que fue la profesora Rosma Morales y nos fue claro nos dijo chicos jóvenes aquí si ustedes no trabajan como equipo difícilmente vamos a conseguir las metas y empezamos a organizarnos en todas las escuelas están los departamentos de de las materias departamento de ciencias sociales pero nosotros allá a cada departamento le dimos como un nombre en especial para precisamente trabajar con esa parte de la sensibilidad y al departamento de ciencias sociales lo llamamos el núcleo de formación socio-humanística entonces ya eso empezó ya es otra cosa verdad en el sentido de que aquí vamos a formar jóvenes desde el punto de vista de lo socio-humanístico y para la paz ese es el elemento y empezamos a trabajar en equipo y allí fue donde se encontraron las oportunidades de capacitarnos en Alemania primero un compañero después estuve yo y después Dilia y nosotros hemos multiplicado esto con los compañeros y hemos creado precisamente un grupo que trabajamos en equipo y que estamos buscando desarrollar una escuela con una cultura de paz en los montes de María obviamente no es un o sea no todos los compañeros se han impregnado del proceso hay unos más reacios porque hay que entender y eso lo hablaba yo anoche con Ilse que yo a veces siento que hay unos compañeros que en el tema de memoria principalmente no les hablan mucho porque el tema de memoria es un riesgo le contaba que todavía los paramilitares muchos quedaron en la comunidad y hoy son empresarios tienen sus negocios van a la escuela ya participan en digamos en organizaciones al interior de la escuela y ese ese trabajar memoria implica ese riesgo verdad pero me motiva que dice que fueron 30 años que duró en Alemania y pues apenas estamos empezando en los Montes de María y que un compañero de pronto no le meta el tema de la memoria es esperanzador de que más adelante se logre por otro lado con el tema de la historia oral de la realidad que tú preguntas ahí somos un poco digamos colegas porque esto nació con la cátedra de antropología que yo trabajaba en el programa de formación complementaria y me animé a trabajar la oralidad con los chicos para que ellos hicieran entrevistas de historia oral y ahí nació el proyecto luego cuando fui a Alemania y se me dijo eso que haces tú es memoria histórica y se me prendió digamos como la la lamparita de la memoria y empezamos a trabajar entonces no sólo con temas culturales sino con temas relacionados con el conflicto la historia de un secuestro la historia de una desaparición obviamente temas más delicados que implicaba que el chico entonces tenía que conformarse como grupo de investigación de historia oral de ahí el nombre del proyecto y de esta revista entonces estos chicos trabajan de manera colaborativa unos hacen la entrevista otros van llevando un diario pedagógico otros miran porque yo les digo no solamente es que ustedes vayan y hagan la entrevista sino que miren el contexto o sea cómo vive la persona y ustedes de ahí sacan también una lectura de la realidad entonces otro observa el entorno y a partir de eso entonces se sientan escribir hacen un trabajo colectivo y lo entregan a manera de un artículo entonces están trabajando como grupo de investigación y eso motiva el trabajo colaborativo yo les pido que crean un lema que crean un logo para el grupo precisamente este loguito que está aquí que es el nació de uno de los grupos de los digamos que más avanzó en este proceso y todavía mantenemos conexión hay un joven que perteneció a este grupo en el año 2005 cuando fue el premio hoy está en brasil fue a brasil en un grupo de investigación él estudia en la universidad de antioquia ingeniería y se metió en grupos de investigación porque desde la escuela venía motivado con el tema de la investigación y allá está haciendo precisamente un intercambio con un grupo de investigación de la universidad brasileña entonces me contacto con él y me dice desde ese sentido de intercambio y de ser investigador como grupo lo gané con el grupo GIO y hoy me da las gracias y intercambiamos entonces de esa manera siento de que nosotros podemos motivar el trabajo colaborativo con los chicos bueno tan bonito lo que dicen solamente quiero resaltar Dilia dijo desde la sensibilidad y desde el cuerpo como primer punto de partida Edgardo habló que eran varios era Ermer que trabajó en la mediación escolar después Edgardo que empezó con el tema de la memoria y la tercera becaria era Dilia entonces muy importante crear equipos porque pienso que si quieres realmente cambiar algo necesitas en el momento difícil a la otra persona de confianza entonces en ese sentido yo no otra vez no quiero añadir nada solamente que el punto para este momento es y tal vez soy un ejemplo de esto de realmente crear los lazos a largo plazo porque uno va aprendiendo y uno necesita un proceso y un aliento largo y por eso nosotros lo llamamos mentoras entonces yo me siento como mentora de toda la vida de ellos es decir no fue un curso de un mes en Alemania mi compromiso con ellos es con su aprendizaje yo aprendo con ellos cuando ahora trabajo con las mujeres refugiadas en Darmin lo que aprendí de ellas de su creatividad de su alegría yo transporto eso con las mujeres de Siria y de Afganistán ustedes están presentes porque el concepto de acompañamiento a largo plazo tiene que transformarse en nuestro concepto de paz y tal vez el último punto que en mi ponencia en mi ponencia hablo del buen vivir es decir necesitamos crear porque no sabemos no podemos enseñar entonces como crear mentores que siempre nos escuchan que nos orientan como creamos el momento de agradecimiento porque todo lo que yo agradezco a América Latina yo en mis trabajos humildes en los talleres trato a transformarlo es decir tenemos que tomar conciencia no solamente que agradecemos a Dios sino también agradecemos mucho al otro y por eso tomar el tiempo para agradecer y tomarlo como una práctica sería para mí también una práctica de buen vivir y así me gustaría mucho soñar con ustedes esta utopía de una sociedad que sea menos que tenga estos momentos de sentarse en forma ritual o sola eso es mi lugar en la naturaleza donde yo me siento cerca entonces estas pequeñas ideas muy rápidas pero espero en otro momento en talleres crear con ustedes porque eso es lo que es ahora el paso más allá de lo que hemos trabajado en el cultura de paz hasta ahora algo un detalle importante es que para lograr la cooperación en las aulas de clases tenemos que eliminar dos cosas importantes la competición esos listados de los mejores estudiantes los cuadros de honor deben desaparecer de las aulas de clases porque todos los chicos y las chicas tienen potencialidades diferentes y todos deben ser reconocidos por sus potencialidades y por sus capacidades y el otro elemento que hay que eliminar de nuestra práctica pedagógica es la evasión no podemos ser indiferentes ante el otro y ante las necesidades de aprendizaje del otro no es mi propósito desarrollar el plan de trabajo yo puedo desarrollar estándares de competencias básicas trabajar competencias ciudadanas siendo consciente de las necesidades reales de aprendizaje de los otros entonces son dos elementos que la experiencia me ha permitido entender a lo largo de todo la vivencia en educación para la paz de hecho quería aprovechando esa oportunidad meterme por ese lado porque de nuevo buena parte de nuestras discusiones sobre paz aquí en Colombia y memoria etcétera gira en torno es decir nosotros a veces pretendemos y queremos enseñar ciudadanía apunta con todo respeto lo digo enseñando los códigos como si los códigos tuvieran la capacidad de engranarse dentro del cuerpo entonces yo he peleado mucho con ese concepto yo siempre he dicho tenemos que corremos un riesgo monumental si catedrizamos la paz si la convertimos en puros contenidos positivos para llamarlos así entonces aquí viene una pregunta que la tomo de lo que tú dices y de nuevo les paso el micrófono y es hasta qué punto es un contrasentido hablar de valores de convivencia en instituciones educativas que se dedican a competir entre ellas mismas a ver cuál es más grande más bonito más puntos suspensivos puntos suspensivos puntos suspensivos es un contrasentido porque la pregunta es si los valores los encarnamos en los procesos pedagógicos mismos en vez de pensar que los transferimos como si fueran un pedazo de invitación entonces yo los quiero invitar a comentar sobre eso a comentar sobre la idea de que los valores se incorporan corporalmente en sangre y hueso y cuál es el camino entonces si vamos a enseñar paz no se trata de enseñar derechos humanos solamente sino más bien qué tipo de valores tenemos que instaurar en el propio proceso pedagógico como tal y es saliendo precisamente el comentario que tú acabas de hacer y lo conecto con esto así que maestro qué tal si usted bien educar en valores implica partir del diálogo o sea cuáles son los valores compartidos que tenemos en la comunidad porque hay también una influencia del mundo occidental de pensar que los valores ya están definidos en ese código universal que se llama la declaración universal de los derechos humanos es un conjunto de valores mínimos que si nosotros los respetamos en el aula se podría digamos tener una convivencia sana pero ahí viene la discusión en torno a esos valores que surgen precisamente de esas comunidades cuáles son los valores por ejemplo que tienen la cultura afro nosotros vivimos cerca de la cultura afro ahí está San Cayetano Cartagena y ellos han construido un digamos con un conjunto de valores propios en el que implica revisarlo y discutirlos dialogarlos y por lo tanto entrar en una una conversación en que hay que tener en cuenta al otro volvemos al tema del otro entonces la educación de valores es una construcción permanente en el aula y que necesita estar abierto al diálogo para poder tener en cuenta esas otras opciones y esas otras alternativas de vida como también por ejemplo de la cultura indígena en la orientación sexual porque bueno ese es otro tema también que sale si tenemos derechos los que tienen una orientación sexual diferente también lo tienen y entonces a veces en la escuela se dice sí derechos humanos pero encuentra uno un docente planteando de que la homosexualidad es una enfermedad entonces hay un contrasentido grande en el tema de educación de valores que implica una discusión abierta y permanente al interior de la escuela digamos que estamos ante el reto de construir valores en medio del conflicto ya no estamos hablando de un conflicto directo y estructural estamos hablando de un conflicto heredado de la violencia directa y que hoy se ha convertido en un conflicto cultural entendiéndolo desde esta mirada de donde parte entonces la construcción de valores primero mirar que tenemos que diagnosticar hacer una especie de lectura de contexto y mirar cuáles fueron esos valores que heredamos del conflicto armado y que hoy se han vuelto cultura y se han vuelto parte del día a día de las personas y de la forma de ser y de actuar de las personas eso nos va a permitir a nosotros saber tener claro cuáles son esos valores que tenemos que desmontar que fueron a la fuerza impuestos y con la fuerza de las armas y que nosotros con la pedagogía y desde una práctica pedagógica intencional tenemos que desmontar si eso no lo tenemos claro vamos a ir a las ciegas tratando de hacer manuales de convivencia comités de convivencia escolar pero que no han identificado la columna vertebral de qué es lo que está generando el conflicto el segundo elemento que me llama a la reflexión de esta pregunta es que el conflicto va a estar presente en todo momento y eso implica que nosotros aprovechemos el conflicto como una oportunidad de aprendizaje y como una oportunidad de transformación humana el conflicto visto desde esta perspectiva positiva ya no sería la ausencia de guerra y de disputas en el colegio y entre los estudiantes el conflicto sería una oportunidad para ser transformado y esa transformación de conflicto implica unas actitudes morales en cada una de las personas que hacemos parte de las comunidades educativas que son los pequeños países que son las pequeñas colombias que construyen identidad y país y dentro de esos sentimientos y actitudes morales está la cooperación y está la negociación son dos dos cartas de presentación que las personas tenemos que hacer cultura en la escuela cooperación y negociación y un tercer elemento que me lleva a reflexionar es que el conflicto puede convertirse en la posibilidad que tiene el otro de aprender a convertir un hecho negativo en un hecho muy positivo muy muy positivo y ese hecho esos hechos positivos que se generan de estas prácticas indudablemente van a generar en el ciudadano la posibilidad de entender la equivocación y el error como una oportunidad de aprendizaje en ese sentido pues han dicho todo bueno tenemos ya muy poco tiempo hay unas preguntas pero en realidad como sé que tenemos poco tiempo quiero hacer una no más que en realidad a ver ustedes qué piensan porque quiero sacarlos del ámbito del colegio paso la pregunta y cerramos entonces el conversatorio y la pregunta me pareció y me disculpan por favor las personas que me pasaron también escrita que no alcanzo a leerlas solamente voy a leer una porque insisto porque se nos sale de alguna forma del colegio dice cuál es el rol que asumen los padres de familia en este proceso de transformación de la institución es decir cómo metemos a los que están por fuera del colegio entre comillas dentro de los procesos que ustedes han estado trabajando eso me parece una visión digamos más relacional importante para mí esto es el tema central cómo abrir la escuela a la comunidad pienso que si pensamos como ahora piensa la OCTE y PISA solamente en rendimiento estamos invisibilizando las grandes vivencias culturales sociales políticas que tienen las familias entonces el profesor desafortunadamente en Alemania también fue educado para enseñar lenguaje biología química y tuvo casi una clase por semestre en interculturalidad es decir imagínense si ustedes tienen ahora como nosotros en Alemania en Berlín llegaron un millón de refugiados de guerra de estos países Siria Irak Afganistán Irán y si el profesor no está preparado para acoger a la persona desde su otra cultura y su otra vivencia este niño no va a aprender nada porque él se siente absolutamente en un mundo ajeno invisibilizado entonces por eso para mí otra vez yo pido a las universidades también de replantearse que no es solamente la persona que escribe su ensayo sino es realmente ayudarle en abrir su mirada y eso es la madre el padre los abuelos que si ellos pueden aportar mucho a que el conocimiento se reconstruya desde lo social y lo cultural eso es un punto pero el otro punto yo tuve la oportunidad de hablar pienso que el tema de la vergüenza el tema del silencio es algo fundamental y no se rompe porque yo quiero romperlo sino es crear con mucha creatividad escenas de teatro para que este silencio se mire en el escenario y a partir del escenario sí reconectarlo con tu vida entonces en ese sentido creo enseñar metodologías no se puede pero sí crear a partir de el interactuar a través de diferentes acercamientos meteorológicos porque Paulo Freire está contra recetas Paulo Freire por eso no quiere desarrollar una guía para la paz la caja de herramientas que ustedes tienen de su centro de memoria es un gran aporte desde todas las regiones de Colombia para aportar digamos desde las vivencias de las personas entonces en este sentido para mí madre y padre es como este país mucho más amplio que es Colombia en toda su riqueza bueno desde nuestra experiencia en Montes de María con humildad profunda les decimos que no ha sido fácil vincular a los padres de familia porque la escuela normal fue foco del conflicto en la década del 90 y eso hizo que mucha gente pues sí colocara a los niños allá pero tiene su reserva es como una especie de estigma que el premio compartir aprovecho para expresar un profundo agradecimiento no sólo en mi nombre sino en el de la comunidad de los Montes de María porque compartir con los reconocimientos que ha hecho a las experiencias de Montes de María es como un rayo de luz que llega en medio de la oscuridad y que le devuelve a toda una comunidad la esperanza y cuando hay esperanzas la gente empieza a creer y cuando la gente empieza a creer empieza a confiar y cuando hay confianza todo fluye ¿cómo vincular a los padres de familia al proceso? desde mi práctica de aula utilizando el proyecto pedagógico de aula que es una estrategia vinculante de estudiantes padres comunidad nosotros tenemos que cambiar el concepto de escuela la escuela no puede ser una cárcel paredes salones la escuela es la esfera pública así como los griegos crearon ese escenario donde la comunidad llega a dialogar a debatir los problemas de su sociedad la escuela en el post-conflicto tiene que ser esa escuela esa esfera pública que abra las puertas a la comunidad y donde la comunidad pueda tener voz donde la comunidad pueda ser escuchada y donde ese proyecto educativo institucional responda a las necesidades de esos padres de familia que están diciendo cómo sus hijos como quieren que sus hijos estén formados y cómo debe ser otro camino para llegar a los padres de familia y para vincularlos es el manual de convivencia que yo le cambiaría el nombre de manual a pacto de convivencia porque el lenguaje también nos tiene que cambiar porque el lenguaje vincula aleja o acerca y en este sentido el pacto es lo que nosotros queremos un gran pacto un gran acuerdo que nace desde el salón de clases pero que se refleja en toda una sociedad que cree en la paz entonces ese pacto de convivencia no estaría constituido por un cúmulo de normas rígidas tres faltas expulsión es un es un pacto de convivencia que estaría constituido por acuerdos mínimos y acuerdos mínimos que son construidos y acordados por los estudiantes por los padres por los profesores por las directivas en una relación horizontal bueno hay un autor que dice que un pensamiento que renuncia a la utopía es proclive a la resignación Darío Botero Uribe yo no me resigno a pensar que en mi país que en mi escuela todo el tiempo las cosas van a ser igual por eso hablo de esta manera y el otro camino es a través aprovechando figuras que ya ha creado el Ministerio de Educación Nacional como los comités la ruta de convivencia escolar los comités de convivencia escolar pueden ser más vivos más participativos más vinculantes y allí está la representación de los padres de familia pero puede ser mucho más grande si cuando permitimos que ese comité de convivencia escolar opere en la escuela sea operante en la escuela sea operante en el municipio sea operante en el departamento va a ser operante en todo el país y en unos yo aspiro que no sean 30 años pero en un tiempo no muy lejano podamos tener un país que hable el mismo idioma aunque tenga concepciones diferentes hayan unos acuerdos mínimos vinculantes como país maestro bien no solamente se vincula la escuela desde el punto de vista digamos administrativo en el sentido de que toda escuela tiene su asociación de padres tiene su escuela de padres tiene en fin todas estas organizaciones y no solamente también cuando se va a entregar informes que es cuando los padres llegan a la escuela a través de la historia oral nosotros descubrimos que es una manera también llegar a las familias y a las comunidades los chicos llegan y visitan a un señor de 80 90 años este señor se siente importante antes era como relegado era como un estorbo y este señor se siente valioso y los chicos lo han llevado a la escuela sus hijos lo acompañan entonces ha sido una manera de punto de vista pedagógico y didáctico de llevar la familia a la escuela y hay un vínculo entonces de la familia con la institución a partir de una estrategia pedagógica y no solamente desde el punto de vista administrativo bueno cierro diciendo además de agradecerles la presencia y las palabras cierro diciendo que yo creo en una escuela itinerante yo creo en una escuela que salga de la escuela por eso la pregunta de la familia me pareció pertinente y en función de esa escuela itinerante en el último los últimos dos o tres años de mi vida yo me la he pasado caminando por este país hablando de los temas de paz y hay dos cosas que quisiera decir antes de cerrar y para darle al público la oportunidad de que aplauda entre otras cosas la primera de ellas es nosotros hablamos mucho aquí del otro del encuentro y eso está en mi vertiente de corazón está en mi pero yo me hago la siguiente pregunta que es la pregunta que yo le hago a mis estudiantes de antropología ¿quién de ustedes habla una lengua indígena? ¿por qué nosotros llamamos bilingüismo solamente hablar español alemán lengua que a mí me gusta mucho o el francés o el inglés? entonces es una verdadera curiosidad que nosotros en las instituciones educativas hablemos mucho de la diversidad pero en realidad no hemos sabido cómo incorporar la diversidad al punto que si un taita quiere venir a ser investigador aquí tiene que hablar ese inglés y no camsac o huitoto o cualquier lengua porque no se considera bilingüismo eso uno que es una crítica a todo el sistema educativo dos en mi trabajo en el África y aquí en América Latina yo utilizo una palabra que es la epifanía yo creo que hay momentos epifánicos y no de orden religioso y momento epifánico es cuando yo descubro en mi trabajo con víctimas en otras partes del mundo torturados víctimas de muchas cosas terribles que incluso en los momentos más oscuros de la existencia las personas que han atravesado las circunstancias más terribles ven ellos incluso una luz a final del túnel y yo la pregunta que le hago a la comillas sociedad civil es ¿por qué nosotros caemos en el escepticismo de no poder ver esa luz cuando otros seres humanos que han estado metidos ahí adentro si lo ven? cierro con esto y les agradezco muchísimo les pido por favor un aplauso a los colegas y muchas gracias gracias a usted Muchísimas gracias al doctor Alejandro Castillejo y a sus invitados por compartir sus experiencias mil gracias gracias a los colegas